Si, ya ahorita llevo rocha de victorias 5 4 en la división 5 Así que Con esto, con estos 3 puntos Estaremos a un punto de ascender Y estaríamos a 6 O sea, 2 partidos más Con este 3 De quedar campeones, así que Podemos ya asegurar el ascenso No lo sé todavía, así que mejor vamos a ver Ya mejoré a Leon A99 A nuestro A nuestro nuevo delantero A nuestro nuevo refuerzo Así que vamos a ver que tal va ahorita en el online Más vale que le vaya bien, si no Yo creo que lo voy a poner por otro A ver, vamos a esperar Ahí está el mundo de famous Local de visitas es el mismo también Y el tercero también Así que vamos a jugar Espero y no vaya lento El internet De Arsenal Catracho Ni el mío Y pues bueno Vamos a intentar meter los goles Que se pueden con Leon Sobre todo con Leon Hay que estrenarlo En online Creo que el parecer lleva Puro Real Madrid No, se anuló Creo que se salió Sí, creo que se salió Del partido O se perdió la conexión Algunos de los dos Vamos a intentarlo una vez más Pero yo ahora sí no se pierda la conexión Vamos Vamos Por favor Llego dando conexión con el privado Otro mexicano Contra Real Madrid FC O bueno Club de fútbol Este sí lleva todo El Real Madrid Que se mide a Toni Kroos Kovacic Disco Le faltó a Gareth Bale ahí En lugar de Kovacic Pero En sí lleva todo el Real Madrid Así que Vamos a ver qué tal va Estamos de visita Así que vamos a Bueno Se confunden muchísimo Las camisetas Que bueno Vamos a ver qué tal va esto Eso era falta Hace meses Eso era falta Me está Bueno a mí me está yendo un poco lento En el teléfono Pero se supone Que con el internet Mi internet va bien Así que No puede fallar Vamos León Vamos León No León Ah Falta Estuvo cerca Estuvo cerca O sea ya se la llevaba ahí Y Carvajal metió cuerpo No hubiera sido por Carvajal Yo creo que sí Sí termina en gol La verdad Sí termina en gol Pero aquí ya tenemos Otra oportunidad Ay no Nacho Ahí está Nos llevamos a Abraham Nos lo llevamos Ah no Vamos Vamos Está trabando un poco No puede ser otra falta Vean está bajando y subiendo Mi internet Eso está extraño La verdad Se supone que ahorita va bien Ay no Ay dije iba a ser Iba a ser Casimiro Casimiro Aunque no sé Que tiene que ver Su uniforme Con el Real Madrid Pero Pero bueno O sea blanco Debe ser el uniforme Y lo lleva negro O sea Está todo raro Ese uniforme Pero Ahora sí vamos a ganarle A este Real Madrid Todo chafa Tiro esquina Ahí está Tiro esquina Aquí podemos asegurar El primer gol Yo iba a decir El segundo Pero no el primero No Creo que no le metí Mucha potencia Uy No puede ser La paró Nava Se la paró León Super León Vamos a ver Con el Papu Ay no La paró Toni Kroos 126 La verdad No noto muchos cambios En Dream Únicamente Como se ve Visualmente Pero en si se mantiene El mismo menú Lo único que cambia Son los colores En lugar de ser El anterior Era azul Cielo Rojo Y azul fuerte Y ahora en este Dream Maneja el Creo que es azul fuerte También el amarillo Y otra vez el azul fuerte Y pues también Los jugadores Que lo representan Que es ahora Gareth Bale Iniesta Que no está mal Aunque hubiera quedado Hubiera quedado mejor Dos del Barça No uno y uno Del Barça y uno Del Madrid Pero Luego no hay dinero En First Touch Para Uy eso era penal Eso era penal No había dinero Para conseguir a Messi Al menos el logo Para la imagen Del juego Pero eso era penal No pueden decir Que no Eso era penal No Ya fue gol Ya fue gol Ya fue gol Ya fue gol Uy no es cierto No es cierto Donnarumma la paró Donnarumma la paró Ya que sacaba el primer tiempo Para irnos al descanso Ay Dios Pensé que iba a ser Vamos Ay ya no Ya no da tiempo Ah no Ah yo pensé Que era uno De su equipo Es que Se ven tan idénticos Los uniformes Del mismo color Que Que me Que me saca de onda A veces O sea La tenía Y la dejé ir No 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 lo puedo creer Es que El suyo es negro Y el mismo Morado Fuerte Bueno Morado Un poco Obscuro Vamos Iniesta Sanso Ronaldo Eso era falta Eso era falta León Corre 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 Ahí está Ya lo recuperamos De nuevo Cristiano Cristiano Se lo pasa Al crack León Ay Dios Ay Dios Ah eso Si era penal Eso era más penal Que el anterior Pero si Eso Eso era penal No pueden decir Que no De nuevo Mi internet Está bajando Y ahorita Ya volvió a subir Ya volvió a bajar Véanse Oh Que trance Se trabó Vamos con Dani Alves No Con Piqué Con Piqué Ah Tampoco Dios Me está llevando Horrible Ahí está Sáquela Sáquela Dani Sáquela Dani Alves Ahí está La tiene Messi Se la va a pasar Al León Yo creo Sí Nos vamos a ir Con León No Es mejor Se la regresamos A Messi Se la regresamos A León No Ya no Ya no le alcanzo A agarrar A tiempo Saque de banda Ahí está También lo que mejoraron Es el saque de banda Me gusta más este Con una flechita Aquí Para que te acomodes Mejor En lugar del anterior Que no iba muy bien O sea No quedaba Bastante bien Con ese tipo De primera Mirada en primera persona Ya fue Ah No No fue Ah Bonucci No lo puedo creer La salvó Bonucci La salvó Bonucci No se me traba Se me traba Se me traba Ya fue gol No Ya fue gol No Ya fue gol No puede ser No puede ser Que horrible Pensé que iba a ser gol Pensé que iba a ser gol Vamos con todo Vamos con todo Quedan 13 minutos En el juego Vamos León Ah Ya no la puedo Correr León Ahí la tiene Griezmann Vamos a tocársela con León Ay Dios Que debuta Que debuta con gol Que debuta con gol Ay no lo puedo creer Pasó al lado Pasó al lado León No lo puedo creer Iba a debutar En online Con gol Se quedó a nada No lo puedo creer Vamos Griezmann No Ya no le alcanzó a recuperar Dani Daniel Daniel Ahí está Ahí está De nuevo A Messi Nos vamos con Messi Nos fijamos en el radar No Ay Pensé que era Del mío Tenemos una más Una más No Ya no Dios mío Estuvimos a nada De conseguir gol Con León Y pasó al lado Al lado del palo No lo puedo creer Y León Fue el crack del partido El mejor del partido Ojalá Ya en el próximo partido Ya pueden anotar Su primer gol En Dreamleague Soccer Online Ahí está Ya lo subí a 100 1.73 Terna derecha Mexicano Y pues bueno Ya por fin Jugamos online En Dreamleague Soccer 18 Bajamos 5 puntitos Ahí estamos bajando lentamente Y pues nada Empatamos La tuvimos La tuvimos La verdad Jugaba Cojísimo Pero la verdad Mi internet iba horrible Y estaba jugando mal También Ya tiene rato Que no juego online Pero ya por fin Espero regresar A Dreamleague Soccer Ya con esta actualización Que Que mejora un poco En gráficos Eh Hablando estéticamente Mejora En la jugabilidad No mejora nada En animaciones Si mejora también Pero Lo importante Era que mejoran La jugabilidad O sea No estilo Que nada más Te meten cuerpo Y ya te quitan el balón O sea Que se viera un poco Realista El juego Tipo Tipo FIFA Las animaciones Eso me hubiera gustado O tipo PES Que son Son más animadas O sea Se ven más realistas Pero hay que tomar en cuenta Que pues First Touch No es como Una desarrolladora Muy conocida A nivel mundial Únicamente tiene cuatro cosas En Google Play Y en la App Store Y eso no le deja mucho Que digamos Más aparte En lo que mejora La imagen del juego Como ahorita Compró la licencia Para poner a Iniesta Y a Gareth Bale Así que yo creo que Dreamleague Soccer Se va a mantener así En la misma jugabilidad Y únicamente En lo que va a haber mejora Va a ser Hablando estéticamente En gráficos Animaciones Y ya Porque No veo que mejore Jugabilísticamente Desde hace Tres Dreamleague Soccer Desde que salió el primer Dreamleague Soccer En donde estaba Diego Costa Y no me acuerdo Que otro jugador Holandés Desde ahí Se ha mantenido La misma Jugabilidad Así que espero Que la mejoren En un futuro Y eso Se ha hecho Por este video Primer partida En online Empatamos Así que Nada Suscríbanse Dejen un like Y compártanlo Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!